Luego de diferendos y desencuentros con el gobernador Salomón Jara y su secretario de gobierno Jesús Romero López, los comuneros Chimalapuas se fueron a la Ciudad de México. Una comisión de comuneros fue recibida hoy por el subsecretario de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez, luego de que ayer partieron a la Ciudad de México con la misión de exigir que el gobierno federal y estatal ejecuten la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que Oaxaca recupera 162 mil hectáreas de selva. La comisión de los Chimalapas está encabezada por la presidenta municipal de San Miguel, Seisla Cruz, y por el municipio de Santa María, Abel Antonio, así como por los dirigentes de bienes comunales de cada comunidad, Vicente Contreras y Vidal López. Antes de partir a la Ciudad de México, los Chimalapas insistieron en que el gobierno federal sea garante para la ejecución de la sentencia relativa a la controversia 121 diagonal 2012, que presentó Oaxaca en la defensa de sus límites con el estado de Chiapas. Luego de llegar en la mañana de hoy a la Ciudad de México, los pobladores soques instalaron un plantón frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde demandan que se corrijan las coordenadas limítrofes erróneas que marcaron los peritos contratados por dicho tribunal. De acuerdo con los representantes comunales y municipales de ambos municipios, los poco más de 100 comuneros podrían quedarse hasta el jueves, día en que tienen una cita con los magistrados. Al respecto, este lunes el gobernador Salomón Jara aseguró que el pasado 22 de junio solicitó ante la Corte el inicio del incidente de aclaración de sentencia, lo que permitirá a las autoridades comunitarias de la zona de los Chimalapas ser escuchados en la Suprema Corte de Justicia el próximo jueves. Dijo que el compromiso de su gobierno es seguir apostando al diálogo y por ello ha instruido a los titulares de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal y de la Secretaría de Gobierno a atender con prudentitud del tema, situación que ha sido denunciada por los comuneros Chimas por la actitud pasiva y hasta obsequiosa con el gobierno de Chiapas por parte de la Administración de Salomón Jara.